Hola, ¿cómo estás? Pues, ¿qué tal? Hoy me vas a acompañar, ¿qué tal si me acompañan a doblar ropa? Ay, ya sé, qué aburrido, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, hoy es domingo y ayer fui a una reunión con una prima a un cumpleaños, pero, bueno, el día de hoy me toca estar de Chachamud, miren, les voy a enseñar que sí ando en Chachamud, miren. Entonces, pues, ando recogiendo mi casa y voy a doblar ropa, pero yo tengo un método para doblar las blusas, este, o las playeras, como a las playeras más bien. Entonces, se los quiero compartir, a ver, ¿qué les parece? Miren, fíjense. Seguramente ya lo han visto, pero, bueno, este yo dije, bueno, vamos a mostrarlo otra vez. Entonces, miren, yo pongo mi playerita así, y me hago esto más para acá, para que lo puedan ver. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces agarran una revista o algo así, más o menos que tenga este tamaño, y dice, ¿cómo tiene que cuadrar? Este, en medio, ¿va? El cuello está aquí. Bueno, entonces lo ponen la revistita y lo doblan así, y luego así. Yo sé que viene en otros lugares, tal vez, miren, les queda corta, pero no pasa nada. Sacan luego la revistita, ahí está, y la doblan. Y así, en el cajón, no la van a poner así, la van a poner parada, una tras otra, y así ya saben qué blusa es, si no tienen que estar viendo abajo cuál es. Mmm, ¿qué tal? Súper bien, ¿no? Bueno, ahora déjenme un gusto acá, porque este es un vestido que tengo que colgar. Acá hay otra playarilla, vamos a doblan. Otra vez, ahí va, ¿eh? Miren, ponen la de esta, la revista. Así, y luego así. Esta es más larga, miren, hasta acá. Pero no pasa nada. Ahorita van a ver cómo lo hacemos. Miren, hasta acá. Y se pasa, ¿verdad? Miren, hasta donde topa. Donde topa la revista. Y de aquí se pasa, ¿qué creen? Van a abrirle aquí, así como si fuera una bolsita, y le van a meter esta parte. Sacan la revistita y la doblan. Miren, quedó del mismo tamaño, ¿eh? Y ya, ponen así. Y las paran. ¿Qué tal? Soy ágil, soy ágil. Acompáñenme a hacerlo, a ver si encuentro otra. Esta es una camisita de Andy. Que tengo que colgar. Y todas las que cuelgo, bueno, las pongo por acá. Esta, las que doblé son como playeritas, así bonitas. Esta es otra. Vamos a doblarla. Para que esté acomodada. ¿Va? Ahí va, otra vez, miren. Ya se me está olvidando, se me está olvidando. Ahí está. De forma audaz. Rápida. Miren. Ahí está. Listo. Doblo así. Y en este caso, voy a tratar de doblarla un poco menos. Poquito, miren. Un poquito menos. Para que se alcancen a ver las letras. Si no, no voy a saber cuáles. Listo. Entonces, voy a doblar. Ahí está. Ahí está, miren. Ahí está. Fíjense que a mí lo que no me gusta es precisamente esto. No sé por qué. Perdón. Estas cosas, esto de andar doblando, me cae re gordo. Sé que suena, se ve como que no tan aburrido. Pero no me gusta. No sé por qué no me gusta. Pero no me agrada. Bueno, cuando lo hago con la revisita, sí. Pero se van a andar doblando que los choninos y que las talleritas de hoy. Qué horror. ¿A quién le cae gordo doblar? A ver, díganme en el video. Pónganle a mí también o por dos. No sé. Yo creo que del quehacer hay ciertas cosas que no nos gustan. O sí, bueno. Pues sí, porque a lo mejor dicen, chin. ¿A poco hay alguien que diga, ay, no me fascina hacer que hacer? No sé. Bueno, a mí sí me gusta cuando tengo tiempo. Buena música y todo. O sea, tampoco me molesta hacer que hacer. Pero sí, me molesta doblar ropa. No me gusta doblar ropa. No, eso no me gusta. Así que bueno, creo que aquí compartiéndolo con ustedes no se me hace tan pesado. ¿Por qué se va a andar doblando ropa? Me cae gordo. Creo que aquí ya no hay nada más que doblar. Por lo menos así no. Pues espero que les haya gustado. Hace un candorón. Yo no sé en sus casas como este. Pero bueno, así que aquí por cualquier cosa, estamos sude y sude. Así fue. Miren, ya hasta me quité mis lentes para poderme así, el calor. Poder ponerme un papelito y ya. Y apague el ventilador para que pudiéramos oír bien. Miren, ahí está. Y si lo prendo, pues no se va a oír. Pero ya, ya se oyó. Seguimos platicando, ¿va? Que sigan ustedes teniendo también un muy buen... Me trago. Blooper. Este muy buen fin de semana, ¿sale? Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.